Nosotros estamos discutiendo, hay mucha gente que dice que este es un gobierno que tiene la misma, no solamente en cuanto a un proyecto político y económico de reducción, de cierre del poder de los desarrollos industriales que se habían dado en los últimos años en la Argentina, volver a una economía agroexportadora y basada fundamentalmente en eso, con una concentración muy grande de la riqueza, pero también a eso tenemos que agregarle un agravio simbólico a lo que son los valores de la Argentina y a los valores populares. Y esto yo creo que nos retrotrae no solamente a la época de López Murphy, yo creo que este gobierno políticamente está antes de la alencia de Peña. Yo digo acá volvemos a la vieja oligarquía agroexportadora que iba a tirar manteca al techo en Europa mientras en la Argentina millones y millones de argentinos vivían en la miseria y en la pobreza, en la exclusión. Y esto nosotros lo vemos paso a paso, que es lo que está sucediendo en la universidad como está sucediendo en otros sectores económicos y del Estado.